Hola Laurita, ¿cómo está mi hija? Eh, aquí está enojada tu mamá, que la parió. Padre, es que anoche ha lavado las bombachas, está enviado la soga, el viento le ha llevado todo a las bombachas. Es que aquí anda preguntando por los vecinos, che, a mí me da vergüenza que salga a preguntar de las bombachas. Dice bombachas nueve encima. Así que, sin bombachas está aquí. Haz el favor, bebé, si te sobra alguna voz, tráele para que se ponga, pues. Sin bombachas anda esta hija de puta. Eh, que lo parió, che. No, 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 no hay moral, no hay moral. Qué belleza, ¿no? No, no. No, no, no. ¡Gracias! Entra bien. No, no. Gracias.